Ramón Veloz nació en Marianao, La Habana, Cuba, el 16 de agosto de 1927, y desde muy pequeño se sintió atraído por el arte y la música cubana en particular. A los diez años formó parte de una compañía infantil y se inició en la radio interpretando tangos y canciones líricas, así como boleros y guarachasones, y de manera muy especial el género guajiro, que lo llevó a tener interés social y cultural por la vida del campesino cubano. Sus primeros pasos como actor y cantante de radio los dio en la emisora 1010, actuando en papeles dramáticos. En la desaparecida CMQ, actual Instituto Cinematográfico de Radio y Televisión, estuvo también y allí conoció a la joven vocalista Coralia Fernández, de la que se enamoró y con quien se casó posteriormente. Allí fundó también el trío Cubanacán. A los 24 años comienza a grabar sus primeros discos, de 78 revoluciones por minuto, con el conjunto de Eduardo Saborit. El disco más emblemático lleva por título El trovador y lo grabó para la firma Belver. Allí aparecen 12 canciones antológicas creadas por varios de los autores más significativos. El 16 de agosto de 1986, a los 59 años, falleció Ramón Veloz en la ciudad de La Habana. 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 Una donada siquiera De signo de libertad Yo nunca me olvidaré De los versos de aquel bardo Yo nunca me olvidaré De los versos de aquel bardo Juan Nápoles y Fajardo Llamado el Bucalambé A mí la canción me inspira Por su romántico sello A mí la canción me inspira Por su romántico sello Pero sé admirar lo bello De una tona guajilla Brilla de un bardo la lira Como un sol en la mañana Más la doctrina marriana Ondamente se demuestra Cantando música nuestra Que es más linda Y es Cubana Puedes comprar el CD del artista En nuestra tienda de Ebay Encontrarás el enlace al disco En la descripción Que es más linda Más la tienda de Ebay Más la tienda de Ebay También se demuestra En la tienda de Ebay Que es más linda Un gran tienda de Ebay